ACM, al compás del mundo. Bueno, eso transcurrió a esos nueve y media de la noche, ya que ellos salieron de donde vivían a divertirse. Parece que habían ingerido alcohol y venían a una gran velocidad, la cual perdió el control y se extrayó contra un árbol. En esto, por causa de este accidente, murió el nombrado Henderson Efraín Grullón López y cuatro personas más sufrieron heridas, lo cual está fuera de gravedad. Podemos ver que por medio de la imprudencia y el alcohol tenemos esos accidentes y le hacemos un llamado a la población de Moca que ahora en estas pasos, estas que vienen por ahí, que se acercan, que son el feriado de Semana Santa, que la ingesta de alcohol sea mínima y que si toman, no tomen un volante, porque esto es lo que debe de ocurrir cuando una persona bebe y toma el control de un vehículo. Cuando pasan accidentes similares, ¿cuál es el futuro del vehículo? Provemos que lo traen siempre a la vez. Bueno, está aquí bajo el cuidado de nosotros hasta que los dueños vengan a procurarlo.